Hola mis estimados, este día vamos a hablar sobre un casquito Vamos para allá Así es mis estimados, como muchos en Instagram que nos siguen Vieron que nos mandaron lo que fue un casquito Nuestro patrocinador secreto, ya saben Si, tenemos un patrocinador secreto No quiere que sepa quien es Y bueno, nos consiente mucho Muchas gracias El cual, bueno, quise hacerle un, pues un unboxing, un review o no se Creo que ya unboxing ya no queda tanto Porque bueno, ya lo he traído un mes más o menos Incluso bueno, ya en videos pasados ya se ha visto que lo traigo Ahorita vamos a hacer como que una simulación y un unboxing Para presentárselo En esta ocasión mis estimados tenemos lo que es un LS2 Storm modelo FF800 Vamos a empezar a platicarles sobre este casco Que bueno, yo más que nada ocupaba un casco un poco más económico De fibra de carbono Ya que como saben, pues ahorita andamos en esto del mercado libre Y pues el casco vale más que la moto El de fibra de carbono Y no quería traer algo, algo tan caro manejando Y pues bueno, en la motillo ese El cual, pues bueno, nos mandaron lo que fue este Que la verdad, bueno, yo Muchos me van a empezar a preguntar Oye, ¿por qué no fue el Challenger? Bueno, aparte que recuerden, fue un regalo Yo ocupaba algo económico Pero funcional Que muchos van a decir, este no es tan económico Pero cumple bastante bien su función Y pues bueno, está chido, está chido Entonces, nos mandaron lo que fue una talla chica Yo soy talla chica De chica o mediano, más o menos El mediano sí me queda Pero al poco tiempo ya se me afloja Y bueno, este me queda al mero chifladazo Al principio uno sí se cansa Al principio uno sí le cala Pero ya en cuanto da de sí Ya, pues queda como guante Entonces vamos a hacer como que el pequeño unboxing Mis estemeados Para irles platicando sobre este casco Y todas sus cualidades Y como siempre para nuestros unboxings Vamos a usar nuestra mesita Vamos sacando y pues bueno Vemos lo que es el casquito en su funda Y dentro Ya viene con un pinlock Que es Muy difícil que lo vaya a usar Por lo regular yo no les pongo los pinlocks A mis cascos Y ya no viene con manuales Porque los manuales ya los tienes que descargar Directo de la página de internet Entonces hasta ahí Es lo que viene en la caja Y vamos con el casco Como les comento Pues ya lo traje bastante tiempo Pero pues le estamos haciendo una simulación Sacamos su fundita Su fundita viene pues Viene fresona Hasta eso viene chida Y viene con sus protecciones Listo mis estimados Esto es el casco Bueno ya no trae la Ya no trae los Protectores para que no se rayen el transporte Y bueno En esta ocasión Nos mandaron lo que es Una edición O un color O no se como le prefieran decir El jeans Que viene siendo eso Que parece como si estuviera Como si fuera fierro Fierro no se Fierro lijado Fierro raspado Fierro tallado No se Pero este Este casco Me gustó mucho Más que nada Porque casi todos sus plásticos Bueno todos sus plásticos Vienen en color negro brillante El cual pues bueno Trae su Mica Antirrayas Traemos el Visor Interno Este es un parote Es un parote Este casco Es considerado Un casco Tipo Deportivo Turing Que viene siendo esto Que como te puede servir Muchísimo para Esos días de rodada O Para el diario Prácticamente Bueno Un challenger Pues si es Más de competición Pero también está considerado Como Urbano Más o menos Contamos con respiraciones Delanteras Y superiores Las cuales Bueno Hacen bastante bien Su trabajo La delantera Siento como que Queda un poco A desear Ya que No Pues como que A veces siento Que no entra Al airecito Pero No se No se Deja un poquito A desear Y En accesorios Trae lo que es Pues esta cosita De la nariz Que se supone Que es para Evitar Entre El vaporcito No se De tu boca Hacia la mica Y mentonera Aquí también Contamos con Un seguro O un broche No se como quieran decirle De quick lock Que o sea Abres y cierras Muy muy rápido Pero con la Gran diferencia Que Este Broche Es metálico Pues es Muy muy seguro Pero Es De rápido Pues ahora si que Para quitarlo rápido Ya cuenta también Con lo que son Los espacios Para los audífonos Nada más que Bueno en lo personal Yo sentí como que Esos espacios Muy muy reducidos Batallé un poco En poder acomodar Lo que son Los auriculares Pero ya cuando Al fin Ya acomodamos Los auriculares Siento que ya Ya quedó Chido En cuestión de interiores Pues estamos viendo que Es un interior Simple Normal Pero con Un acabado Chido Trae Hay unos Gráficos Que se ven Chidos El Wist head Y trae Lo que es Reflejantes En la parte Inferior Muy muy chido Esto Porque pues bueno Cuando vas En la moto Es lo primerito Que se ve Ahora mis estimados Vamos a hablar Más sobre Calidad Sobre Este Materiales Y todo esto Aquí contamos Con un casco Que ya viene Con certificación Esser 22.05 Que es Bastante 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 Chido Ya que bueno Ya cumple Lo que es Una certificación Europea Muy bueno Para ciudad Como para carretera Ya saben que yo no tengo Nada en contra De los DOT Solo que pues un Esser pues ya es De una certificación Más estricta Porque como muchos Saben y muchos Les he platicado Esser Hacen por un Un ejemplo Hacen 30 pruebas Mientras La DOT Hacen 10 Entonces Entonces Si el Esser Ya pasó Las pruebas Significa que DOT Se la viene Pellizcando Y esto Es algo Interesante En este tipo De cascos La KPA Este Tipo Bueno Esto lo que Verán aquí Es el tipo De materiales Con el que Está Hecho Este casco Este casco Es de una mezcla De policarbonato Con termoplásticos Pues ahora si que Es de una aleación Gracias a esta mezcla De De materiales Esta aleación Hacen un casco Muy ligero Ya que bueno Si se fijan Pesa 1.400 Gramos Que más o menos Es lo que pesa El de fibra de carbono Pero con la suficiente Resistencia Para aguantar Lo que es el calaverazo Para que le dieran La certificación La ESER Y pues Aparte es un poco Flexible A la hora De la caída Para absorber Lo que es Pues el golpe El golpe En el asfalto En la pista O en donde Vayan a dar El calaverazo Precios mis estimados Este casco Por lo que Voy investigando Anda alrededor Entre 3.500 Y casi 4.000 pesos Dependiendo Ahora si que Dependiendo De donde lo Consigan Pero yo lo vi Que andaba Como en 3.800 Más o menos O sea Es como que El estándar Y pues En acabados Mis estimados La verdad La verdad Pues está muy chido La forma La forma La tiene Muy muy deportiva Ahora si que La calota Está Pues Con un diseño Aerodinámico No tiene tanto Los alerones Así Muy muy salidos Como les comento Es un casco Más Touring Por eso No vienen Los alerones Muy muy Pronunciados Pero en verdad Si se fijan Tiene una Muy muy bonita Bueno Un muy muy bonito Diseño de calota Y hay en Bastantes Bastantes colores En esta ocasión Como les comento Pues nos mandaron El edición jeans O bueno Color jeans O no sé Como le quieran decir Aquí ya le pegamos Nosotros El intercomunicador Pero bueno Aquí también viene Con el lc2 Y Bueno Tuvimos que quitar Lo que es El El de la cámara Para poder Hacerlos mostrar En verdad En verdad El Este Poco tiempo Que lo he traído Lo he sentido Bastante Bastante Cómodo Bueno Al principio Como les comento Hay que comprar Un casco Lo más Apretado Que lo aguanten Se puede decir Porque Normalmente Los cascos Dan De si Y Pues si compran Uno que Les quede En ese momento A la medida Y en Menos de un mes Lo van a tener Todo flojo Pues eso Ese si no No les va a servir De mucho Entonces tienen que Comprar uno Que les quede Justo Lo más Apretado Que lo aguanten Sin que les duela La cabeza Porque bueno Normalmente En todos los cascos Esto Les va a quedar Apretado Esto Esto Siempre Siempre Estos colchoncitos Va a quedar apretado En realidad Lo importante Lo importante Es Lo de arriba Si arriba No les aprieta Ya les quedó Chido Claro También si están Muy cachetones Pues está Ahí tienen que Que ver Que es lo que Les acomode Mejor Entonces hasta aquí El unboxing Bueno el unboxing Y el review De este casco Que la verdad Como les comento Me gustó muchísimo Es una muy buena opción Para estar Protegidos En precio Pues no es tan económico Como otras opciones Pero La verdad La verdad Yo creo que si Vale mucho la pena El costo Ahora si que lo que cuesta Este casquito Por todas las prestaciones Que pues nos da Nos da este casco Les comento Es muy ligero El interior Pues entre comillas Es cómodo Y pues Sus ventilas Y su diseño Está muy chido He visto bastantes Que Tienen Otros diseños Más coquetones Pero este casco Pues le queda A todo A cualquier moto Ahora si que Cualquier color Y cualquier Vestimenta Que traigas Como ya saben A mi me gusta Algo que no este Tan gariboleado Que este mas sencillo Para poderlo Pues ahora si que Combine con las motos Y la verdad Esta bien chido Mis estimados Y antes que se me olvide Mis estimados Bueno Como les comentaba Al principio Pues ya trae Lo que es Para el Pinlock Trae Supuestamente Filtro Anti Rayos UV Trae Viene resistente Arañazo Sumica Y se puede Pues quitar Y poner La ventaja De esta marca Es que Todos los accesorios Los pueden conseguir Muy fácil Más que nada Porque bueno A muchos no se Se les rompe esta pieza Y ya para conseguirla Es un poco complicado O que se les perdió Esta cosita Y pues ya Ya queda un casco Incompleto Pero todo 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 se puede conseguir Los broches Y todo Es lo bueno De la marca LS2 Yo En lo personal En lo personal Es pues mi primer casco LS2 Nunca había tenido uno Y pues con este Ya hicimos como que la prueba Siento que pasó Muy muy bien Ahora si que pasaron Mis expectativas Nunca pensé que Un casco Bueno Un casco español Porque Me parece que son españoles Es española la marca Nunca pensé que un casco Como este Me fuera A A convencer Porque en verdad En verdad Si Si cumplió mis expectativas Y antes yo era de esas personas Que decía Ya lo que te venden Es más la marca Que el casco Pero no En este caso Yo creo que Si si está chido Si me preguntan Si lo recomiendo Si si lo recomiendo No es tan costoso Como el Challenger El Challenger está muy Está precioso Este casco Pero Todavía tiene unas cositas Que no me gusta Como los detalles En En mate No sé Y este Pues en cuanto lo vi Me encantó Todo 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 Es en Brilloso Ahora si que Ventilas Todo 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 Es en Acabado Brillante No sé si nada más Sea en este En este modelo En el jeans O si en algún Bueno algún otro También tenga Esto Entonces mis estimadísimos Hasta aquí el final De este video Espero haya sido Muchísimo de su agrado Si pretenden Comprar Este casquito Bueno ya Esperamos que también Sea mucho de su ayuda Para poder elegir Un casco Si es Algo Costoso Desembolsar 3.800 Por un casco Si es algo Bueno algo Pesadito Pero bueno Ya saben Allá avientan El tarjetazo A veces sin intereses Pues ni se siente Y pues bueno Cualquier cosa Cualquier duda Ahí en Comentarios Ahí estamos Al pendientes Y bueno mis estimados Hasta aquí el final De este video Espero haya sido Muchísimo De su agrado Ya saben que Si les gusta Este tipo de materiales Ahí les encargamos Sus likes En verdad Nos ayudan Muchísimo No tienen una idea Y recuerden Que ayúdenos Suscríbanse Mis estimadísimos Con eso también Nos ayudan Bastante No me quiero ir Sin antes agradecerle A todos los usuarios Que se han suscrito Y a los que Se siguen suscribiendo En verdad Con el corazón En la mano Muchísimas gracias Si se portan mal Ahí me avisan Y ya saben que El conocimiento Es poder Bye Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!